damos el parte de coronavirus. En el día de hoy tenemos cinco casos positivos nuevos en la provincia de Santa Fe. Se trata de personas que fueron contacto de otras personas que tenían coronavirus confirmado, cuatro de la localidad de Villocampo y uno de la localidad de Reconquista. Lo importante también aquí es que estos casos surgen de una búsqueda activa de contactos y donde las personas que habían tenido un contacto estrecho con estas otras personas tuvieron síntomas y ahí se las estudió. Tenemos 233 personas dadas de alta, un total de 273 personas confirmadas en el territorio provincial. Una persona continúa en cuidados intensivos mientras que tenemos otras personas internadas pero sin criterios de gravedad.